Bueno, mis amigos, hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó decisiones con relación a la aspiración del candidato republicano y expresidente Donald Trump. Vamos a entender esto, qué ha ocurrido, porque esto es un tema que va a extenderse y le va a afectar a Puerto Rico de forma directa. Y le he pedido al licenciado Juan Massini, él es fiscal federal, un poco que nos ayude a entender lo que está pasando en el Tribunal Federal. Vamos por partes, Juan. Eso mismo, Ferdinand. Bueno, estar con ustedes, con los televidentes y vamos por partes. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué decidió el Tribunal Supremo hoy? Mira, básicamente lo que el Tribunal Supremo decidió fue lo siguiente. Este es un tema, en realidad, federal. O sea, que los estados no pueden limitar la candidatura de un candidato federal. Que eso le compete al Congreso de los Estados Unidos y baja la sección 3 de la enmienda 14. Básicamente, que era la de insurrección, de que una persona no puede coger ni ocupar un cargo. Que eso, en realidad, es inherente para el Congreso de Estados Unidos tomar esa decisión. Dame más detalles. Explícamelo más en la joya vichuela. Pues mira, sería como lo siguiente. Vamos a usar una analogía de Puerto Rico. Eso sería como decir que los municipios son los estados. Y que uno dijera que el municipio de Ponce, en la primaria que tenemos ahora, sea para los PNP o los populares, dijera, X candidato no puede correr. O que el Guaynabo dijera, X candidato yo no lo voy a aceptar en la papeleta de las primarias. Y básicamente lo que dijeron es, no, 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 no. Eso es algo que sería la legislatura, allá en Puerta de Tierra, la que tendría que decir, bajo la ley no se puede. O sea, ningún estado puede decirle a la nación por quién puede votar en ese estado. Correcto, porque lo que, en tema federal, para una, porque qué sucede. Básicamente lo que estaban diciendo es, eso conllevaría que un estado pudiera secuestrar. Si Texas dijera, por ejemplo, aquí no se permite tal candidatura, pues estaría secuestrando esos votos electorales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Nevada, Colorado, que ya pasaron las primarias sin el presidente Trump en la papeleta? ¿Virarían para atrás y harían la primaria o ya pasó y no hay nada? No, no, o sea, las únicas donde no había, donde el presidente Trump no había, era Colorado, fue la que decidió. Y entonces estaban Maine e Illinois. Nevada, ¿no? En esos estados, lo que pasa es que ya con esta determinación, todos los estados están iguales. O sea, básicamente le dijeron, los estados y los territorios no pueden quitar a alguien de la papeleta bajo esta cláusula, bajo esta sección, no lo pueden quitar. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, mañana, en la papeleta de Colorado, que está en Super Tuesday, él va a salir. Y en la papeleta de Illinois, que aunque Illinois no era parte en este juicio, en este caso, pero el ruling, lo que determina el Tribunal Supremo, le aplica a ellos. Así que, básicamente, bajo este issue legal, turn off the lights, the party's over. ¿La unanimidad en este caso le sorprendió? ¿La unanimidad de los jueces del Supremo? Bueno, la mayoría de los miembros nombró él por Trump. Todos nombró, casi todos nombró él. Lo que pasa es que no sorprende por varias razones. Uno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en algo tan políticamente cargado como esto, le gusta enseñar un frente unido. También, una cosa, ellos limitaron la decisión, no entraron en el tema de insurrección, por ejemplo, no tomaron temas de otro issue. Básicamente, se limitaron a tomar una decisión a base de lo legal. Ya en su momento, más adelante, acogieron el tema sobre la inmunidad presidencial. Rapidito, ¿la inmunidad presidencial? ¿En qué quedaron con ese asunto? Se hablaba hasta de que en un momento determinado, si Trump salía culpable después de ser electo presidente, él mismo podía indultarse como presidente, por los delitos que tenía, siendo presidente. Efectivamente, vamos por partes. O sea, lo que pasa es que lo que ahora va a haber el Tribunal Supremo es, Trump básicamente está diciendo, los actos que yo hago como presidente o que hace cualquier otra persona que es presidente, están inmunes. Y el Tribunal Supremo ahora mismo acogió y eso se va a ventilar en abril, pero en este tema, turn off the lights. Así es, gracias. Agradecido por la información. Sin duda alguna, seguiremos analizando. Y hay que ir por partes siempre. Hay que ir por partes. No se puede seguir así, a los locos. Gracias, Maxime. Bueno, cuando regrese, vamos a hablar de Don Máximo. Máximo. El buen amigo que no hemos ganado, que nos trajo la vida y que vamos a hablar de cosas positivas. No se vaya nadie, que está buena la conversación sobre Don Máximo. Adelante, Kimberly. Buenísimo, Ferdinand. Pero tenemos resultados de la encuesta claro. ¿Cree que Donald Trump puede ganar las elecciones presidenciales? El 80% indicó que sí, mientras que un 20% indicó que no. Gracias a todos por participar de la encuesta. Y sabemos que hay mucha información, así que usted quédese pendiente. El problema es que perdí mi casa. Yo había conseguido algunos dineros por el COVID, pero el banco no los quiso aceptar porque yo no tengo una fuente de ingresos recurrente. Y cuando me contó la historia, yo dije, esto es papá Dios. Esto lo vamos a resolver. Lo que, ¿verdad? Necesitamos que nos digan cuándo empezamos para construir una casa aquí a este hombre de Dios. Como tú estás en Mayamón, llame al alcalde. Te va a conseguir un apartamento a lo que se construye la casa. Él quiere construir tu casa. ¿Qué hago con todas esas pertenencias? Eso lo vamos a mover al vagón cuando yo te voy a conseguir el vagón tan bien. Dios quiera y puedas resistir sin llorar también de la emoción. Damos un abrazo. Te quiero. Todo el que me tiende la mano, que Dios le pague al ciento por uno. Así va a ser. Bueno, esa es la historia de Don Máximo González, que nos mató el viernes. Sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Hermoso, de verdad. Sí, sí. Bueno, pues hay noticias bien positivas. Primero, mañana él va a tener su encuentro con el alcalde de Bayamón. Qué bueno. Para que entonces se pueda hacer todo el análisis. El alcalde quiere darle trabajo, que es una de las cosas que el maestro necesita. Entonces, estamos en un debate ahora, sí, y esto pues lo voy a discutir públicamente, pero todavía no se ha decidido, ¿no? Pero como hay tanta gente pendiente, y gracias a todos los que me han llamado, estamos decidiendo si es mejor comprar, alquilar, o sea, construir una casa nueva, o Alexander Braña, decirnos porque nos está ayudando y asesorando, o le pagamos la deuda de lo que tiene con el banco, que es muy reducida, y que se puede levantar, estoy seguro que la podemos levantar en un día aquí fácil, y que regrese a su casita, en vez de hacer todo ese trabajo de construir una casa y todo ese tipo de cosas. Por eso ya es más costoso. Y estamos decidiendo eso. Mañana estamos hablando con el banco, a ver, creo que hay unas ayudas de vivienda también, vamos a estar llamando a vivienda para ver si este tipo de personas, porque creo que vivienda no le puede dar la ayuda porque no tiene trabajo. Una fuente recurrente. Pero si el alcalde le da trabajo, pues se acabó el evento. Exacto. Y fíjate que quiere trabajar. Yo espero que no vengan con que... Bueno, yo... Bueno, es que sea otra cosa, otro asunto, pero nada, confiamos en que no. Bueno, confiemos en que no. Obviamente, nosotros estamos detrás de Don Máximo, no lo vamos a dejar, mañana lo vamos a llevar allá, Kimberly lo va a acompañar, vamos con las cámaras y todo, está muy emocionado, loco, porque preguntando por su vagón de... Para las herramientas. Lo más que desear es el vagón para las herramientas. Ayer, el mismo viernes, me llamaron varias personas diciéndome, ya está el vagón, me dio ojo de acuerdo que consigo como cuatro personas que tienen vagones. O sea, vamos, podemos hacer una casa de vagones, si todo sigue como va. Pero gracias a Don Máximo por confiar, gracias a todos los amigos por estar presentes y por apoyar. Gracias, gracias. Hay otra noticia, Ferdinand, es Marí Rivera, recuerdas en el pasado septiembre. Claro, sí, sí, sí. Que fue el caso de la niña de 22 años que tenía un raro padecimiento neurológico. Hoy nos escribió, ya está, ya tuvo su primera cita en Job Hopkins, nos mandó una fotito. Está, todavía no tiene diagnóstico, todavía no tiene diagnóstico, pero ya está en el lugar correcto para la condición. Será un diagnóstico. Oraciones para ella. Muchas oraciones para ella. Así que un abrazo, Marí. Sí, señor, sí, señor. Que siga bien, obviamente, eso es otro caso que nosotros aquí estuvimos ayudando, como está el de Andercito, porque estamos monitoreándolo, ¿no? Así que pendiente es todo, porque seguimos ayudando a la gente buena de Puerto Rico. Gracias, mis amigos, por el apoyo, gracias por su sintonía, gracias al equipo. Nos vemos mañana a las 6 y 30, nos dejamos con la gente buena de la bóveda. Buenas noches. Buenas noches.